MENTOR UP tiene dos objetivos fundamentales. En primera instancia, poder llevar un producto mínimo viable a un producto terminado o funcional. Y en segunda instancia, llevar un modelo de negocio estructurado a poder generar tracción. Esas son realmente las dos grandes fortalezas y las dos grandes ganancias que vamos a tener con MENTOR UP. La experiencia con MENTOR UP ha sido bastante interesante por la posibilidad de, si se quiere, adquirir conocimientos de la mano de gente que está directamente trabajando en la industria y que a la vez es conocimiento de múltiples áreas de una forma acelerada, pues esto que es la dinámica de MENTOR UP, obtener conocimientos en social media, en marketing, en branding y todo este tipo de temáticas en pocas semanas. De hecho, son cinco semanas en las que vamos a estar trabajando con varios mentores de todos estos sectores. En el diseño del programa MENTOR UP hemos invitado a 18 mentores muy importantes y con mucha experiencia en mercadeo digital y emprendimiento digital. Y ellos muy amablemente nos están donando horas de mentoría con los emprendimientos. MENTOR UP ha tenido una acogida bastante interesante. Noto mucho interés en las personas que participan del proyecto, ya que día a día adquieren conocimientos necesarios para impulsar sus emprendimientos. Son muchas las personas que consultan MENTOR UP y reciben capacitaciones en diferentes áreas. Es muy agradable ver cómo las personas aprecian el conocimiento que uno nos entrega, la dedicación que tienen a venir día a día para obtener este conocimiento y sobre todo cómo lo ponen en práctica. A través de MENTOR UP nosotros estaremos reforzando nuestro plan de negocio y estaremos llevando nuestro emprendimiento a otro nivel. MENTOR UP